En la provincia, y también es una medida que ayer también dictó el Gobierno Nacional, se prohíbe la realización de eventos de congregación masiva de público, ya sean deportivos, culturales, religiosos. La habitualidad de cada institución o de cada persona pueden seguir trabajando de la misma manera. Es un ejemplo con lo que hemos ilustrado en más de una oportunidad. Quien asiste a un club a hacer un entrenamiento, una práctica deportiva, lo puede seguir haciendo. Lo que no puede ese club es generar un torneo o una competencia. O quienes, no sé, en el ámbito de la cultura, quizás ensayan o practican determinada actividad cultural, lo pueden hacer, pero no pueden brindar un recital o hacer una muestra de esa actividad cultural. Eso justamente es el objetivo que persigue este decreto, es evitar los acontecimientos extraordinarios, eventuales. Por eso justamente está calificado como evento lo que se restringe, para evitar grandes congregaciones de gente. Y si hacemos un análisis de estas medidas, sobre todo las provinciales, en realidad apuntan a actividades que son de índole un poco más recreativas y no tan esenciales, más allá de que sabemos que algunos determinados sectores de la economía se pueden ver afectados. La idea era justamente hacer hincapié en lo que es recreativo y no tanto en lo que es comercial, justamente para no sumar un problema más, que es el económico, sobre todo teniendo en cuenta que los rubros que de alguna manera en determinado momento de la pandemia han sido considerados de riesgo son justamente los que vienen más golpeados, son los que han sufrido más restricciones. Martín, recordame o repasemos, ¿qué pasa con las actividades religiosas? Las actividades religiosas, justamente como decíamos, pueden funcionar las iglesias y los templos, depende de qué culto estemos hablando, en su actividad rutinaria diaria, digamos la congregación dentro de los establecimientos, siempre y cuando estemos hablando de establecimientos habilitados y que se les haya otorgado la capacidad a través del Departamento de Inspecciones Generales o de la normativa vigente, pueden funcionar con normalidad, no pueden justamente organizar eventos.